La conflictividad en el Perú llama la atención cuando los conflictos alcanzan niveles de crisis, cuando las noticias muestran las consecuencias de no haberlos atendido a tiempo. Carreteras tomadas, heridos, pérdidas de vidas, decenas de detenidos y millones de soles de pérdidas para el país. ¿Qué es el Perú? Si se abordaran mejor los conflictos, los conflictos sociales afectan el desarrollo sostenible del país y abordarlos bien es una prioridad. Los conflictos necesitan las condiciones adecuadas para su solución y las técnicas precisas para gestionarlos constructivamente. Las partes pueden encontrar soluciones con el enfoque adecuado y la facilitación de procesos a la medida. En los conflictos sociales, las posiciones de las partes priman sobre las verdaderas preocupaciones. Y es eso que debemos trabajar, entender las preocupaciones, aspiraciones y necesidades de las partes, porque es ahí donde se empieza a construir soluciones creativas, inteligentes y sostenibles. La solución de los conflictos parte de la exploración de los intereses, preocupaciones y aspiraciones de las partes. Las posiciones son las demandas y las exigencias. Debemos entender estos intereses, preocupaciones, necesidades, temores y aspiraciones que realmente motivan estas posiciones. La gestión de conflictos requiere de un equipo de profesionales. Lo ideal es trabajar en la prevención. Esto se logra con el acercamiento temprano, generando confianza y sistematizando información de manera estratégica, desarrollando lecciones aprendidas sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en una intervención. Gracias. 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 Gracias.